¿Qué tal? Bienvenidos. El día de hoy quiero compartir con ustedes una receta deliciosa. Se trata de unas pechugas de pollo rellenas de cuitlacoche o huitlacoche. Los dos nombres son perfectamente correctos. ¿Sabías que el cuitlacoche es hoy día un ingrediente sofisticado para la gastronomía internacional? Y además es saludable porque entre sus bondades contiene vitamina C, fósforo, omegas 3 y 6, es bajo en grasas y paremos de contar. ¿Qué te parece si comenzamos? Para preparar nuestros rollitos rellenos de cuitlacoche vamos a necesitar 5 milanesas de pollo, un chile verde picado, un poco de quepazote fresco, sal y pimienta al gusto, una cucharada de nor suiza, dos cucharaditas de mantequilla. También vamos a necesitar granito de elote, puede ser de lata o natural, aquí tenemos media lata, cebolla picada en cubitos, aceite el necesario, chile poblano asado, desvenado, despepitado y aquí tenemos 5 chiles, leche fresca, aquí tenemos una taza, dos latas o cajitas de media crema, queso manchego para gratinar, si gustas no es necesario que lo utilices, es opcional y por supuesto la estrella de la receta, nuestro cuitlacoche, aquí tenemos 500 gramos de cuitlacoche y también puedes usar de lata si no lo puedes conseguir natural y así estaríamos listos para comenzar. Como primer paso vamos a salpimentar las milanesas por los dos lados, después las vamos a reservar en el refrigerador para mantenerlas frescas mientras continuamos con el siguiente paso. Yo me voy a tardar un poquito, así es que los veo en un ratito. Ahora lo que vamos a hacer es poner un poquito, cosita de nada de aceite y enseguida nuestra mantequilla, esto para que no se nos vaya a quemar la mantequilla. Enseguida vamos a agregar nuestra cebolla, vamos a agregar el chile, vamos a agregar el elote, vamos a agregar el epazote que ya está picadito, vamos a agregar el norquiza, vamos a revolver bien, y enseguida nuestro cuitlacoche. Que ya también lo piqué. Vamos a dejar que nuestro cuitlacoche se termine de sofreír, vamos a taparlo y vamos a dejar que se cocine por 5 minutitos, rectificamos sabor y lo dejamos reposar. Necesitamos que se enfríe para poder rellenar con él nuestras pechugas de pollo. El siguiente paso es que voy a licuar aquí en mi licuadora el chile poblano, las dos media cremas, la leche fresca, la sal y la pimienta. Los voy en un ratito porque hoy hace ruido. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a rellenar nuestras milanesas con el guisado que hicimos de cuitlacoche. Vamos a hacer unos rollitos, así miren, cuidando que el relleno no se salga. Y si es necesario, los vamos a atorar con un palillito para asegurarnos de que no se desparrame el relleno. Después los vamos a llevar a la estufa y en un sartén los vamos a sellar antes de meterlos al horno. Pues ya estamos sellando nuestras pechugas de pollo. Déjenme les subo un poquito. Vamos a procurar que los rollitos se sellen bien, bien por todos los lados. Y así ya estarían listos para meterse al horno con esa salsa deliciosa de chile poblano que hicimos. Y bueno, pues yo los veo en un ratito. Pues ya estamos listos para el último paso de nuestra deliciosa receta. Lo único que vamos a hacer es vertir la salsa de chile poblano que preparamos. Miren qué delicia. Y encima le vamos a poner el quesito. Miren qué cosa tan maravillosa. Ya me puedo imaginar el sabor. Y yo sigo aguando la boca. Ya cubrí las pechugas de pollo con papel aluminio. Las voy a hornear a 180 grados por 15 minutos. Pero les comentaba que 5 minutos antes de que se cumpla el tiempo, saquemos el refractario, le quitemos el papel aluminio, lo volvemos a meter y lo cambiamos a modo grill. Para que se gratine nuestro queso por encima. Híjole, va a quedar bien bonito y bien delicioso. Los veo en un ratito. Y aquí el producto terminado. ¿Vieron qué fácil? Bueno, vamos a probarlas. Pues ya estamos listos para disfrutar de nuestro delicioso platillo. Estas pechugas. Estas pechugas rellenas de cutilacoche quedaron espectaculares. En el decorado, en el color, en el aroma. Cuando las prepares me vas a entender. Y bueno, te invito a que tú también crees hermosos momentos con tu familia con platillos así. Y bueno, si te gustó, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Vamos a probar. Vamos a ponerle cremita que se ve. Sencillamente exquisito. Adiós.